confianza por el trabajo, que faltan muchas cosas por hacer, si está bien, pero ya la mano está estrechada, ya el trabajo está iniciado y hay que seguir ganando confianza en el trabajo diario. Hoy les digo, con la misma fuerza que los convoqué a los motores de la agenda económica bolivariana, convoco a todo el sector privado, a todo el sector público, a las empresas públicas les doy la orden, establecer un nuevo sistema de distribución nacional, regional, local y sectorial de comercialización y de fijación de precios justos de todos los productos, bienes y servicios de satisfacción necesaria para la vida de la familia y de la comunidad. Es el elemento articulador central, central. Los que hacen la guerra económica y tienen la economía criminal lo entienden muy bien. Yo espero que los que queremos una economía sana y productiva lo entendamos mejor que ellos. O pueden más ellos con su caos criminal o podremos más lo que queremos a Venezuela y queremos la estabilidad y la tranquilidad.